Aquí, un paréntesis, los dueños del local de esta casa que nos están cediendo para esta actividad, a quien estamos muy reconocidos, desean dar su voz de apoyo. Invitamos por eso al señor Antonio Córdoba Quesada. Bueno, hermanas, hermanos, permítame explicarles, todos somos hijos de un mismo Dios y todos somos hermanos. Yo les voy a hablar desde un punto de vista cristiano, espiritual, porque en realidad la humanidad se ha olvidado de una doctrina perfecta, una doctrina justa que nos dejó el Hijo de Dios. Nosotros hablamos de Dios, pero no somos religiosos, porque por estudio sabemos que las religiones en realidad atrasan al pueblo, hacen dormir al pueblo. Son veinte siglos de religiones y estamos totalmente atrasados en cuanto a conocimiento. Sépanlo, hermanas, hermanos, de una vez por todas, los enemigos del pueblo, el yugo del pueblo, está conformado por tres filosofías diabólicas, que en el Evangelio están marcados con el 666. Seis, seis, seis las religiones, seis el capitalismo, seis el militarismo. Hermanas, hermanos, el pueblo necesita ciencia, el pueblo necesita educación, el pueblo necesita inteligencia, el pueblo necesita conciencia. La clave para el triunfo definitivo es ilustración, unificación y acción. Por eso concuerdo con el hermano que hace un ratito habló. Yo no quiero llamarlo al hermano Ollanta comandante. Le llamo con todo cariño hermano, hermano espiritual. Sé, sé que él va a ganar. Ya un día estuvimos en la oficina de nuestro hermano Daniel Abugataz. Nos recibió muy atentamente, conversamos un buen rato. Le dejamos un par de libros, uno para él y otro para mi hermano Ollanta Humala. Espero que lo lean. Es, se trata de la tercera y última doctrina planetaria que el Padre Eterno envía para el nacimiento y la formación del mundo de la Trinidad. Que el hombre terrenal ya más o menos lo intuye como el nacimiento y la formación del glorioso tercer mundo, hermanas, hermanos. Para que ese tercer mundo se haga una realidad, tiene que caer el sanguinario imperio norteamericano, el peor yugo que tiene el mundo. Así como cayó el imperio faraónico, así como cayó el podrido imperio romano, así va a caer el imperio norteamericano. Se los digo en el nombre del divino Padre, hermanas, hermanos. Yo quisiera hablarles más. No quiero, hermanitos, saturar. Solo quiero cumplir algo que escribí anoche para nuestro hermano Ollanta Humala. Es un acróstico, hermanos. Es un acróstico, hermanos. Hay bastante que... Voy a ceder estos folletitos a todos ustedes para que ustedes, hermanito, puedan leer detenidamente. Solamente en la primera página. Repito, quisiera decir muchas cosas al respecto. Nosotros luchamos desde un punto de vista cristiano, filosófico, cultural, espiritual. Este es un acróstico dedicado a nuestro hermano Ollanta Humala Caso. Dice así, otros tiempos vendrán con el cambio que el pueblo desea. La clave es la fe, la ilustración, la unificación y la acción. Los peruanos ya tenemos plena conciencia de un nuevo mundo. Arribar al puerto del triunfo es un compromiso impostergable. Nada ni nadie podrá desviar el rumbo señalado hacia la meta. Todos, unidos, como verdaderos hermanos, lograremos el objetivo, al mando de un ser viviente, pensante, inteligente y consciente. Ollanta Humala Caso Humanos somos Y la ley divina manda vivir en verdad y justicia. Unidad, fe, hermandad, fraternidad y solidaridad es la fórmula. Muchos sucumbieron en esta noble tarea de buscar el bien común. Aunados en un mismo ideal de cambio, paz, libertad e igualdad, la grandeza de nuestra patria Perú será una evidente realidad. Antes que la humanidad pierda la fe, la esperanza y la confianza. Ollanta Humala Taso Todos debemos ser conscientes que estamos en un mundo de pruebas. Alfa es el principio y el fin de un mundo inhumano y materialista. Solo Dios pondrá punto final al sistema de vida injusto y desigual. Solo Dios restituirá el orden de las cosas mal hechas por los hombres. Omega es el nuevo mundo de paz, amor, unificación, verdad y justicia. Y con la divina revelación alfa y omega, hay muchas razones para creer y pensar en un mundo nuevo. Un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo con una nueva moral, tal como el divino creador ordena. Y en esta parte invito a los hermanos de alfa y omega a corear nuestros lemas y consignas para que los hermanos de Gana Perú nos conozcan más y nos comprendan mejor cuando decimos un pueblo sin Dios es como un barco sin timón que navega a la deriva sin rumbo y sin destino. Lo que significa que el deber moral e ineludible del pueblo es reivindicarse con Dios con fe, sabiduría, conocimiento y humildad. Hermanos, de alfa y omega, digamos con fe, amor, humildad y convicción. Por un mundo nuevo y con Dios. Alfa y omega. Por un mundo justo y con Dios. Alfa y omega. Por un mundo unificado y con Dios. Alfa y omega. Por un mundo igualitario y con Dios. Alfa y omega. Por un mundo evolucionado y con Dios. Alfa y omega. Por un mundo cristiano, comunista y con Dios. Alfa y omega. Se siente, se siente. Cristo está presente. Se siente, se siente. Cristo está presente. Cristo triunfará. Cristo reinará. Cristo triunfará. Cristo reinará. Cristianismo es el rumbo. La fe es el tercer mundo. Cristianismo es el rumbo. La fe es el tercer mundo. Cristianismo es el rumbo. Cristianismo es el rumbo. Gloria infinita a la Santísima Trinidad Solar. Gloria. Gloria infinita al divino y majestuoso Padre Jehová. Gloria. Gloria infinita a la divina y amorosa Madre Solar Omega. Gloria. Gloria infinita al divino y glorioso Trimogénito Solar Cristo. Gloria. Gloria infinita a los que difunden y defienden la verdad de Dios. Gloria. Gloria infinita a los pobres y humildes de todo el planeta Tierra. Gloria. Palmas triunfales para el divino Padre Jehová de los ejércitos. Y a nivel humano, a nivel humano, con cariño, con fe y convicción, decimos, aquí y allá el miedo se acabó. Aquí y allá Ollanta triunfará. Hermanas, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermanos. Queremos hacer mención la presencia de la Secretaria General Distrital de Surco, Ingeniero Amparo Miranda Dueña.